No podemos continuar con esta fantuxada. Iremos en un régimen plutocrático, gobierno rico somos pobres. ¿Os suena esto? Lo dijo José Saramago hace 20 años, en 2003. Pero han pasado unas cuantas cosas desde entonces. Mientras la inmensa mayoría de la población se ve afectada por el cambio climático, la desigualdad, la pobreza y la precariedad, la cifra de mil millonarios se ha multiplicado por 6 y el patrimonio que amasan por 10. Unas tasas de concentración de riqueza sin precedentes en la historia. Las grandes corporaciones y los multimillonarios dominan el mundo, incluido los medios de comunicación. Las principales cabeceras están controladas en España por fondos de inversión, grupos empresariales de derechas y grandes fortunas del capitalismo español. Para acabar con este gobierno de los ricos, como decía Saramago, el primer paso es denunciarlo. Como cuando te contamos que Ayuso paga con dinero público las clases particulares para el alumnado de la privada que enferma. Fuimos de las pocas que cubrimos esta información, porque consideramos que te interesa saber que con nuestros impuestos hay partidos que en vez de apoyar a quien menos tiene, sufragan los gastos de quien más tiene, para que sigan teniendo más. Porque el discurso mediático convencional suele hablar del problema de la pobreza, de la precariedad o de las guerras y poco o nada de su otra cara. De cómo los principales magnates de la industria armamentística engrosan sus arcas gracias a guerras como la de Ucrania o son los principales beneficiarios de ocupaciones colonialistas sobre la que sufre el pueblo palestino desde hace 75 años. En El Salto te traemos las noticias que impactan de lleno en tu día a día, informando sobre la realidad efectiva de las políticas públicas, sean del color que sean. Por eso te ofrecemos un compromiso. Seguir trabajando en contenidos que alimenten tu capacidad crítica con reportajes, análisis, entrevistas y noticias que no entienden de parámetros marcados por los poderes financieros. Seguir apostando por el lenguaje de la calle, de quienes salen adelante día a día y trabajan en común por otro barrio, otra ciudad y otro mundo posible. De quienes no lo tienen fácil, pero siguen creyendo en la solidaridad, el apoyo mutuo, la rebeldía y la alegría. Esta Navidad alimenta tu lado crítico regalándote El Salto. El Salto.